Buenas tardes y la paz de mi señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo, ¿Quién? Tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión, quiero hacerle un análisis a una señora, y con mucho respeto, que se llama Susy Levario. Esta señora, he estado viendo, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, que hace un tiempo, creo que fue como el 2 de agosto, por ahí, ella sacó un video, por una, creo que fue como una respuesta, ¿verdad? La cual se veía muy indignada. Por la cual esta señora estaba defendiendo una posición a favor del padre Luis Toro. Y esto por el hecho de que Melara, ¿verdad? Otro supuesto apologista católico, que dice que se convirtió del protestantismo al catolicismo, Salvador Melara creo que se llama. Este señor se convirtió al catolicismo, pero según los mismos apologetas católicos que lo conocen, dicen que él no se convirtió y que ha sacado algunos videos criticando al padre Luis Toro. Entonces, toda la comunidad católica de las redes sociales le ha caído arriba. Y esta señora también ha sido parte de eso. ¿Y por qué me refiero a ella? Porque supuestamente ella es una apologista católica y Pablo nos enseñó, ¿verdad? La palabra a defender nuestra fe y contender por ella. Y esto humildemente también me obliga, ¿verdad? A poderme referir a esta señora, la tal Susy Levario, porque hay varias inconsistencias en lo que ella dice y hace, y empezando por su temperamento y su carácter, el cual, si ella es portadora de la fe, ¿verdad? La que le llaman la auténtica fe católica no debería actuar así. Por eso, quiero dejarle algunos videos, entre tanto los puedo comentar para que vean y podamos descifrar el temperamento y el carácter de esta persona, por lo cual asume y dice tener la verdad y expone a todos los protestantes, inclusive algo que hizo que no me gustó y está en contra de la palabra, que hizo con un apologista evangelista y pastor evangélico y ahí es donde entro yo a jugar en este caso. Vamos a ver uno de los videos y vean lo que les estoy diciendo, referido a su temperamento y que tiene que ver con la palabra y con su actual, si realmente ella es una apologista católica. Veamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Susy Levario. Los saludo desde el estado de Kansas, en Estados Unidos. Por este medio, quiero felicitar a la comunidad católica Yadá en Chimbote, Perú, por su segundo aniversario. Quiero animarlos y exhortarlos a perseverar en la fe y a continuar con la misión que como católicos se nos ha dado, que es recibir a Cristo resucitado para anunciarlo al mundo, especialmente a quienes no le conocen. Para esta misión es necesario escuchar a menudo la palabra de Dios y también recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Así seremos testigos. Y no solamente seremos testigos, sino seremos portadores de Cristo resucitado en nuestras vidas para así llevarlo al mundo. Entonces, ese es mi mensaje. Continuemos con la misión que se nos ha dado. Quiero felicitarlos y exhortarlos a seguir adelante. ¿Ok? Ánimo, felicidades y un saludo especial a mi amigo Kelvin. Buenas noches. Bueno, ya vieron el primer video por la cual se presenta a una mujer ecuánime con un temperamento sólido, amorosa, por la cual ahora en este video que les voy a mostrar, contraproduce totalmente a esa persona que se muestra y que es digno de que se desmienta con todo el respeto a esta primera persona que dice ser cristiana. Veamos este otro video por la cual Susy empieza a hablar en contra de Melara y las palabrotas que dicen que no corresponden a una mujer y tampoco o mucho menos a una mujer de Dios. Veamos. Intentando, se burla de nosotros y dice que somos unos inductos y que somos unos vulgares. No sé cuánta cosa dice el desgraciado de los que según él no estamos a su altura, pero de los que saben mucho más que él también para ellos tienen cuidarlo ajeno por andar este metido en vidas ajenas y cuidando qué hacen los demás y quién tiene éxito y qué todo por andar cuidando lo ajeno. El desgraciado no cuida lo que tiene en su casa. Hay una cosa, un tema delicado que desde hace mucho algunas personas lo sabemos y nadie lo hemos querido hablar porque se trata de una menor de edad por consideración, pero si ese desgraciado no tiene consideración ni se toca el alma para ofender, para humillar, para pisotear, para aplastar, para denigrar a una persona que no le hace nada malo, entonces ¿por qué uno tiene que tener tantas consideraciones con ese marrano? Perdonen la expresión, Dios mío, Dios mío, que me perdone Dios. Pero bueno, en su casita tiene una hijita que se llama Abby Melara, la pueden buscar Abby con doble B. Yo vi muchas capturas de pantalla en donde esta chavalita en su página de Facebook le dio like a puras páginas lesbianas, de lésbico, lésbico gay, y hacía comentarios en esas páginas que dan mucho que desear, honestamente. Y tenía conversaciones con amigas también, unas conversaciones que no son nada decentes, unas conversaciones muy comprometedoras. Y bueno, puros likes a puras páginas pornográficas y páginas de lesbianas. Entonces ese señor deja de cuidar lo que tiene en su casa por andar metiendo las risas en donde no le corresponde, ¿ok? Bueno, yo creo que de hecho hoy hice un comentario de eso, ¿verdad? De que él cuida, él deja de cuidar lo propio por andar cuidando lo ajeno. Luz de la calle y oscuridad de su casa. Entonces no sé cómo se habrá dado cuenta o algo, pero ya le ha de haber llamado la atención a su bendición, porque ya si ustedes van al Facebook de la bendición, ya no tiene likes, o sea, yo lo constaté, yo vi capturas de pantalla y yo lo vi con mis propios ojos, en donde dice más información de esa persona, le cliqueas y lo dice páginas que le gustan, y yo lo abrí y vi puras páginas de lesbianas, de lesbianas, de lesbianas, de lesbianas, de lesbianas, de lésbico, gay, pornográficas, de fotos muy atrevidas de mujeres, bueno. Entonces yo lo comprobé con mis propios ojos y yo tomé capturas de pantalla, ¿ok? Aunque ahorita no se vea, yo tengo esas capturas de pantalla y ni modo de que se trate de otra persona, porque Marrano dice que evangélicos, porque el padre usa la palabra evangélicos, los está ofendiendo, los está humillando, y dice, si en mi época cuando yo fui protestante alguien me hubiera dicho evangélico, yo no me hubiera acercado a la iglesia católica, pues ojalá que lo hubiera ido, ¿para qué queremos de esas víboras? Y luego, ay, si gustan donar a nuestro ministerio, vividor, ponte a trabajar, ponte a trabajar, vividor, huevón, flojo. Mira, yo trabajo mucho, me doy mis lujos, me doy, pago mis cuentas, mis billes y todo, y tú eres un vividor, un envidioso, trabaja, trabaja, vividor. Por eso está en contra de... Asco, viejo, asqueroso, cachetón, dientes, chuecos, horrible, ya me estoy rebajando a su nivel y me estoy rebajando, y que Dios me perdone, pero, ¿qué hago? Viejo, asqueroso, vividor, huevón, infeliz, malvado, perverso, que con el padre de Luis Toro no se meta, que no se meta, ni con nosotros, o sea, ¿qué le importa que cuide a su hijita que anda haciendo sus cositas allá, quién sabe dónde? Con amiguitas, o yo qué sé, como le gusta tanta página lésbica, pues qué se puede imaginar uno. Y yo tengo capturas de pantalla, y el que quiera se las paso. Bueno, hermano Pedro, ¿en qué contraproduce esto? Bueno, esto es sencillo, y vamos a ir a la Biblia. La Biblia cuenta en Santiago 1.8 que el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Entonces, pudiendo analizar este caso, ¿cómo podemos confiar en una persona que hoy te baja la nube y las estrellas, o el cielo, las estrellas y la luna, pudiéndote invitar y pudiéndote decir que a donde ella asiste o a quien ella recomienda, esta tiene verdad o receta la verdad, cuando después vemos una persona totalmente fuera de control, criticando aún a sus mismos hermanos, porque yo, por lo menos, pudiera decirle que sí, la crítica constructiva es eficaz, pero si yo me voy a referir a una persona, pues definitivamente, aunque lo denuncie por las redes sociales, como es correcto, y lo hacemos todas las personas que estamos activas en las redes sociales, se debería hacer con respeto, ¿verdad? Usando la moral, la ética cristiana, todas aquellas cosas que el Señor Jesús nos enseñó, porque entonces, ¿qué haríamos? ¿Aplicaríamos la ley del Talibán? ¿Aplicaríamos la ley de ojo por ojo y diente por diente, sencillamente por tener alguna preferencia, porque alguien no nos gustó de la forma que, o algo que nos hizo, ¿verdad? Yendo en contra de lo que dice la palabra, ¿acaso caminarías la milla extra? ¿Acaso pondrías la otra mejilla? Entonces la palabra dice que Dios no hace acepción de personas, y en este caso, si lo está haciendo esta señora con el padre Luis Toro, dejando o ignorando, ¿verdad? Lo que dice su mismo Papa, que todos somos hijos de Dios, aún hablándole con los mismos argumentos que usan los mismos católicos. Entonces, Melara no será hijo de Dios, o el padre Luis Toro será más hijo de Dios, o será que haciendo excepción de personas, usted, señora Susi, tiene alguna preferencia por Toro y no por Melara. A mí me luce que eso está mal, y sencillamente de la forma que se refiere usted a las personas, ¿verdad? Y mucho menos de esa forma tan provocativa, pues me imagino que también hablando mal de su familia, usted también debería, a lo mejor, o no lo tiene, no lo sé, si tiene esposo, o si tiene familia, diciendo y alegando, ¿verdad? Haciendo una falacia, diciendo que la hija de Melara también le daba like a productos, ¿verdad? De pornografía en el internet, acusándola de lesbiana. Eso está muy mal, porque no solamente ahora acusa a Melara, sino también se mete con su familia. Entonces, sería eso de verdad la actitud que tomaría Jesús, o Jesús oraría por las personas, o algún apóstol en algún momento quizás usaría ese mismo método para poder llamar la atención a una persona. Yo creo que es ilógico. Pero, a lo que a mí me concierne, después vemos a esta misma persona en su perfil de Facebook, ¿verdad? Está bien, defendiendo la fe católica, y por eso es que yo me refiero a ella, porque si hubiese sido otra persona que no se mete en las redes sociales y no hace apología de la fe católica, entonces yo tampoco tendría que hacer apología con todo derecho de la fe evangélica. Vemos más abajo, entonces, esta persona que se ofende, ¿verdad? Porque otra persona le dice la verdad a Luis Toro, independientemente de la fe que practique, la vemos a ella burlándose de Eduardo Gutiérrez, el pastor Eduardo Gutiérrez, diciendo porque Rodrigo Carbo dijo que el certificado del pastor Eduardo Gutiérrez era falso, aún testificando a favor de algo que había dicho alguien que ni ella misma pudo comprobar diciendo que era pastor de 89 dólares. Bueno, sencillamente te digo que un pastor no lo hace ministro por un título, eso es un llamado de Dios. ¿Acaso alguno de los pastores que estaban en la Biblia se le entregó algún título? No estoy diciendo que los títulos sean malos, malos, lo que estoy justificando es que no un título te hace pastor y mucho menos Eduardo Gutiérrez iba a tener la necesidad de poder exponer tal título sabiendo que es falso y él sabiendo que su reputación iba a caer en el piso. Pero, ¿qué dice la Biblia? Independientemente de lo que usted ha comentado, bueno, la Biblia dice en Éxodo 20, 16, que tú no hablarás falso testimonio contra una persona y aún testificando algo que ni usted mismo ha podido comprobar porque alguien más dijo. ¿Se da cuenta? Entonces va a contra mismo con lo que dice la Biblia en Proverbios 14, 15, y esto es un título donde dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Es para pensar, es para pensar porque sé que no somos perfectos, pero cuando nos metemos en un rollo de esto, de exponernos en las redes sociales, y llamar la atención, no podemos tirar la piedra al techo del vecino cuando el de nosotros es de cristal. Por eso, más abajo, en Proverbios 14, 5, dice, el testigo verás no mentirá y eso es lo que usted tenía que haber hecho antes de postear tal cosa de otra persona. Si usted no ratificó la veracidad de lo que está diciendo, entonces usted es tan culpable como la otra persona de lo que expuso porque usted lo aprobó. Delante de la ley usted es cómplice de lo que usted está exponiendo y eso se llama difamación a la ética y a la moral de otra persona. Sin embargo, dice que el testigo falso habla mentiras. Por ende, y resumo con esto, si usted realmente es alguien que practica la fe católica y hace una buena apologética, tiene que entender también lo que dice Primera de Timoteo 2.12 donde reza así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo creo que, y este es mi entender, el mejor título que se le puede dar a una persona es la de sierva de Dios. Y no estamos diciendo que no podamos defender nuestra fe. Sí, claro que sí. Para mí, yo creo en el ministerio de la mujer, siempre que se corresponda correctamente a la defensa de la palabra y el evangelio. Pero muchas veces perdemos o delegamos, ¿verdad? O no digamos delegamos. Creo que en muchas ocasiones perdemos la razón porque no la sabemos defender. Y creo que mucho menos vendría de una mujer esas actitudes por la cual bíblicamente comprobado no es típico o no es bueno que una mujer practique. Así que, mi deseo es que pueda usted reafirmarse en la fe o en la verdadera fe y venir a Cristo y si no lo quiere hacer así y quiere seguir practicando el catolicismo, que lo haga de la correcta manera porque ni su catolicismo le permitirá seguir así con esas actitudes hablando de lo demás porque alguien más habló o porque quizás a lo mejor su estado moral lo decidió así. Por eso, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor sea contigo. Pensemos, la mujer sabia edifica su casa. Seamos así. Dios te bendiga. Dios te bendiga.